Socios y socias, ¿qué tal? Un abrazo especial, hoy estamos ya listos para iniciar con la fiesta, sí, el aniversario casi siente, Sarita, felicidades, ingresando por acá la reina, la reina ya en la pista. Estoy agradecida a Dios, bendecida por estar rodeada de tanta gente, con tanto cariño, me siento tan emocionada. Me gusta mi cumpleaños. Me encanta. No, porque a usted no le pasan los años como a otras personas que conoce. Sí, es verdad. Vamos a hacer pasar a las socias, que salieron sorteadas el día de hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo esperaba! Cuando mencionaron esa parte, yo dije, no, yo tengo que estar ahí en el programa. Cuando vi, salí favorecida, mañana estoy en la televisión y hoy día. Seleccionado para estar aquí en su mega fiesta. ¡Sí! Y por el mismo precio, vamos. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les nace una niña. ¡Quimbra, kimbra, kimbra, kimba, 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 kimba��, kimba, kimba, comba. ¡Eh, hey, hey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Je, je, je, ja, ja! Con mí, tú no eres nada. Tú tienes la venta. ¡Cóla, chicos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cuidado, Sónit! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Sónit! ¡Gracias, doña Zari! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es un día y queremos regalar! ¡Y a todos los amores! ¡Saludos a Colombia, a los países! ¡Ay! ¡Estamos bailando! ¡Qué ganas! ¡Estamos bailando el radio! ¡Muy buenos días! ¡Seguimos a las fiestas patronales de doña Zari! ¡Sí, seguimos reventando la semana! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, señoras y señores! ¡Como fiestas patronales! Y el día de hoy, el día de hoy, déjenme decirles que todos tenemos y el derecho, mejor dicho, el derecho de portarnos y ser como niños. ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuánto! ¡Soy un niño! ¡Hoy puedes sacar a su niño interior! ¡Me encanta estar en el piso! ¡Soy una niña! ¡Es así que vamos a estar celebrando todavía el cumpleaños de doña Zari! ¡Y por supuesto también al niño! ¡Sí, no! ¡Por qué no! ¡Tenemos que reventar la pinta! ¡Eso! ¡Otra plaza! ¡Otra plaza! ¡Otra plaza! ¡Otra plaza! Pero hoy día también tenemos fiesta colombiana. ¡Fiesta colombiana! ¡Fiesta colombiana! ¿Te parece que quería abrir? Así es. Pero antes de eso vamos a ver el avance de lo que tenemos hoy en la parándula nacional e internacional. ¡Este es la parándula en la mira! Yo tengo que tener cordura y yo no tengo nada que ver con las decisiones que ella tomé. Yo con Yuribés he tratado de arreglar las cosas, pero... ¿Sigues amando? Obvio que sí, obvio, obvio. ¡Claro que la sigo amando! Este es un tema que realmente tiene conmocionado al mundo entero, porque muchas personas signan a este artista, ¿no? Y definitivamente ha golpeado esta pelea familiar. Pero vamos a ver una nota donde Alejandra Guzmán ya responde a su hija, luego de todo lo que se ha venido dando y diciendo de una familia. Veamos la siguiente nota. Bueno, para explicar un poco para quienes apenas se enganchan, ¿no? La petición de Frida desde el inicio de esta polémica fue porque ella tuvo una ruptura muy fuerte con esta persona, donde incluso ya Cristian, el ex de ella, comentó que las razones por las que ellos habían terminado eran porque Frida Sofía habría abortado. Entonces fue una relación que terminó en muy malos términos y donde después Alejandra Guzmán, como madre, siguió teniendo una relación supuestamente laboral con Cristian, donde siguió invirtiendo en temas de trabajo. Y no era una situación no solo laboral, sino que era más íntima, ¿no? Se iban en paseos en bote, con la familia de él. Entonces estas cosas le chocaron a Frida, quien en su momento sí lo dijo. Ya en este momento tenemos ahí unos chats que ella publicó el día de ayer dejando, obviamente son sus pruebas donde dice que desde el inicio sí quiso parar con este malentendido con su madre. Magacha, no puedes leer lo que puso Frida del 2015, en noviembre del 2015, que ella conversó con su madre. Así es, mamá. Yo ya no quiero nada que ver y pues es mi ex novio y no me siento cómoda al escuchar que sales al barco con él. Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con el gusto después de que terminamos. Y pues al final no pensé que serías capaz de irte al barco con él. Cuando si vas a hablar business, tiene su oficina y merezco ese respeto por el simple hecho de que él es una persona con la cual me acosté. Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y si te pones en mis zapatos un segundo, te pido que recapacites. Que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi ex novio. Es solo dinero. Ojalá lo entiendas. Te amo. De ahí a lo que le responde. Claro, lo que le responde Alejandra Bucman. Ahí está. Ahí está. Bueno, dice, el único negocio espero que recapacites ya que con la gente y la familia de quien trabajo. Y solo fue un detalle como inversionista que tuvieron con nosotros entre ellos la hija de la pequeña Cintia, con la cual me la pasé jugando. Me duele ver cómo piensas que yo no tengo algún interés aparte de mi dinero invertido, el cual algún día también te puedo dejar si algún día te dejo. Ya tuviste antes la misma actitud y me da pena que tomaste ayer. O sea, ella sí puede continuar el mensaje. Pero, ¿realmente Alejandra sabía los muy malos términos que ellos habían terminado? ¿Ella sabía de este aborto o no? Ah, mira, independientemente de si ella, considero yo, que si ella sepa cuáles fueron las razones por las que su hija terminó con una persona, si te lo pide, que no tengas más contacto, o sea, yo como madre, o sea, me voy a alejar totalmente. El dinero no tendría que influir en este aspecto de que ella lo tome como una excusa para decir, sabes que yo estoy trabajando con él. Si esto ya les ocasionó desde hace un par, tres años atrás, más de tres años atrás, problemas, y les sigue ocasionando problemas, donde vemos evidentemente una hija dolida, sufrida, malcriada, porque yo sí considero que ella es malcriada, porque no tuvo quien la guíe en su momento, por eso no tienen los valores, que es el respeto hacia, no solo a sus mayores, a su madre, a la familia, porque en esto también sale afectada una familia por todo lo que ella está diciendo. Sí, la verdad es que bueno, esperemos que recapaciten, aunque lo dudo, no veo así como que mucho fin, eso va a traer. Pero bueno, vamos a seguir ahora, si pasamos a nuestra parándula nacional, y el tema sigue caliente con Juan del Valle. ¿A quién? ¡A tu negro! ¡A tu negro! ¡A tu negro! ¡A tu negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó con ella? Ya apareció la chica, la reina de Galápagos. ¿Por quién se le estaría vinculando? ¡A tu negro! ¡A tu negro! ¡A tu negro! Vamos a ver lo que dijo la joven, bella, hermosa, galapagueña respecto a Juan del Valle. ¡Una jugada, Yuri, ven! ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Somos amigos por ahora. Somos amigos por ahora. Siempre estaba escrito entre mis manos y en mi alma tantas veces... Por lo menos hasta ahora no ha pasado nada. No sé más adelante porque uno no sabe qué puede pasar. Todavía la verdad nos estamos conociendo y somos amigos. Todavía no hemos tenido la oportunidad de salir, pero somos amigos. Es muy atento, es muy generoso y eso, muy atento y generoso la verdad. Conmigo siempre se ha portado súper lindo, para que todo va a decir que no. Me escribe a preguntarme cómo estoy, qué ha sido de mi día. Igual yo también le pregunto y viceversa. Y ya eres mi persona, Flavio. Bueno, ahí está. ¿Qué está conociendo? ¿Quiere decir que ya hay ese mensajito, ese coqueteo, esas saliditas que está? ¿Tú sabes que después de esos primeros pasos ya viene? ¿Ya viene qué? ¿Qué puede decir, doña Saria? ¿Qué? ¿Qué? Voy a citar la frase de aquel personaje malévolo de La Pará. Un ratón de queso y se lo comió. Pero más adelante, en el siguiente bloque, vamos a ver qué dice Juan del Valle al respecto. Porque esto lo deja muy mal parado a él. Si es que quisiera regresar con Yuribeta, si es que él quiere regresar con Yuribeta, este tipo de declaraciones no le hacen para nada bien a la relación. Por más que yo sea muy buena o quiera mucho en la persona, yo no voy a permitir esto. Me sorprende que no le haya llamado a la doña Saria. Juan del Valle ayer confesó que fue Yuribeta el que le dio la chapela. Claro, eso es... Esa señora la llamó. ¿A usted? ¿A mí? Es que lo que pasa es que, bueno, a él le gustaba, quería ir a conocer las islas de Galapagos. Ya. Entonces ya, pues, chao. Yo, yo me iba a Dubái. No, no podía ir a Galapagos. Pero bueno, el día de ayer no alcanzamos a poner de todos los saludos que tenía doña Saria y que estaba ocupando esta gente. Hasta ayer. Como 200. Como fiesta patronal durante toda la semana. Me siento. Y eso me extiende hasta el domingo. Pero tenemos un saludito más de alguien muy especial para doña Saria. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Feliz, feliz en tu día. Hola, ¿cómo está mi querida doña Saria? Soy Eduardo, una de sus fieles amantes. Sí, amigos, que la adora, la quiere y le está deseando un feliz, feliz cumpleaños. Tarantarantarán, quiero cumpla, feliz, besos y bendiciones del tamaño de Ecuador entero. Que reine la paz en tu vida. Y que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Me ha venido. Gracias, te quiero tanto, Eduardo Andrade. Y aprovechando que hemos estado hablando de Alejandra Agumal, te voy a cantar la canción. Y esa barba que arrancaba como hija. ¿Usted quiere que la gase como hija, no? No, no, no. Muy bien. Esa porque le gusta la barba. Me encanta la barba. Magata, ¿por qué es eso? Para sacar provecho de nosotros mismos, siendo auténticos para tener y lograr ese éxito que tanto queremos. Y en cocina vamos a hacer la bandeja falsa. ¡Qué rindo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Españabre! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya ha venido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Es como interesante, porque uno no sabe muy bien cómo ser auténtico en estos días, con esta generación y todo lo que el mundo ha empezado a avanzar. Y especialmente con las redes sociales, ¿no es cierto? Me parece a mí que... Es una locura. Los filtros, la manera que uno tiende a mostrar lo que realmente quiere mostrar, pero en realidad nos está mostrando toda la autenticidad. Claro. ¿Cómo logras cumplir tus sueños? Es decir, yo quiero ser una persona auténtica, me gusta quién soy, pero quiero cumplir una meta específica. ¿Cómo logro hacer eso? El gran problema es cuando uno se termina creyendo lo que vende, que ese es el gran problema. Está bien que uno se arregle, nadie va a mostrar en las redes sociales la peor versión de uno. Uno trata de ponerse un filtro, generalmente las chicas suelen sacarse la foto con cara de pato. Tal cual. El tema es, por cierto, que después uno se termina creciendo esa imagen. Y lo que es peor, uno va perdiendo la autenticidad, me parece a mí, porque depende de los likes, de las cosas que nos dicen. Y creemos que eso es lo que somos, nos define la opinión del resto. Me parece que eso es lo peligroso, que uno no puede ser auténtico porque dicen, me criticaron el sombrero. O me dijeron que hoy estoy más gordita, o me dijeron de que la comida no me salió bien. Y uno empieza, su estado de ánimo está regulado por lo que es el resto. Me parece que ese es el problema cuando uno va perdiendo la autenticidad. Pero, ¿cómo haces para que el... Porque yo sé que soy auténtica, por ejemplo. Bueno, yo soy un poco mujer. A mí me parece que tú eres muy auténtica. ¿Te estaba viendo recién? A mí me dicen que eres muy... No, porque la de fachatez, el histrionismo, para uno mostrarse tal cual es, uno tiene que tener un poco de autenticidad. De otro modo, uno está como cuidando la forma. Esto va a quedar feo, ¿no? Esta mueja no me va a hacer bien. Y uno se vuelve muy angelado, ¿no? Pero ¿sabes qué? El hecho de que ahora la sociedad siempre ha importado lo que el otro diga. Siempre de una u otra forma, o tus papás, o tu familia, tus hijos, incluso pueden llegar a ser los peores detractores. Mami, gordita. O sea, eso es como... Esas cosas que tienes que saber cómo tomarlas. En algún momento, escuché o vi estudiando unos videos hace tiempo que decían, no te tomes nada personal. Pero si te señalan a ti, es personal. Pero ¿cómo haces para cumplir esa barrera sin que rompa tu sueño? A mí me parece, insisto con esto, que no te defina. Porque uno sí, claro, te afecta. ¿Cómo no? Hasta la opinión en las redes, en Twitter, en Instagram. El tema es que no te defina tu estado de ánimo. Porque fíjate qué frágil es el estado de ánimo. Que a lo mejor te levanta y dice, voy a hacer un día genial. Y cualquiera que te pone, hey, te veo más grande o más vieja o me parece, te destruyó. Entonces, la estiman, no. Lo que decimos, te destruyeron. Te destruyeron. Y como dijo una vez, como dijo una vez Tom Cruise, no es la vida real, internet no es la vida real. Es alguien que, como yo tengo acceso a ti, antes no podía, me voy a escribir algo. Te quedaba en ese asambrero. Y siguió su vida. Y uno lo toma como que el tipo se sentó, pensó, hizo un análisis de mercadotecnia. Lo dijo hasta conduciendo o mirando un videíto. Uy, qué fea. Uy, qué fea. Uy, qué fea. Y te pasa que después te la encuentras personalmente, la persona dice, ay, una selfie, yo soy tu faz. Y te destruyó durante meses, años, a través de las redes. Y me pasó. Es porque las redes dan una impunidad de decir cosas. Todos tenemos la impunidad de que ahora podemos insultar al árbitro, podemos hablarle al presidente. Además, nos sentimos con el derecho de poder decirle a otra persona algo malo, no positivo, algo malo. Algo malo, sí. Porque te tomas la molestia de abrir cualquier, sea Facebook, Twitter, Instagram, Snap, bueno, ya ni sé cuántos más porque me quedaría sin dedos, pero siempre sienten la autoridad de que puedo decirte, sabes que no me gusta tal cosa, o me parece que hoy no te veías tan bien. Pero, ¿cómo haces para que...? Y en ese medio es hacer la dicotomía de que criticaron al personaje, no a tu personal. No te conocen como mamá, como esposa, como pareja. No te conocen. Entonces, criticaron al personaje. A ella le critican al personaje. No te conocen como eres en tu corazón, como persona, en tu sentimiento. Entonces, uno tiene... Yo no me cuento con mi guardaespaldas. Es bastante parecida. Claro, criticaron la ficción. La gente critica la ficción, lo que cree conocer de uno. Y si uno está en este negocio de entretenimiento o del espectáculo, tiene que saber que la gente se siente con ese derecho, pero no está hablando de uno, sino de lo que proyectamos, de lo que reflejamos. Como decimos nosotras, ¿no? Hay que ponerse un poquito de aceite de ballena y tratar de respirar, porque no todo el mundo puede coincidir o quererte o amarte. Pero cuando quieres lograr ser auténtico, porque una cosa es que nos ven a nosotros o las personas que estamos en los medios expuestos. Pero la persona que está en casa dice, me encantaría ser como esta persona, me encantaría lucir así. ¿Cómo logro ser auténtico y saber que ese cuerpo no es el mío? Así es. Esa cabeza no piensa igual que yo. Así es. Y no tenemos la misma realidad. Le das una recomendación a la socia. Podría, pero no puede. No puede. Este cuerpo es difícil. Cuesta una vida. Yo he estado acompañando a mucha gente que se fue de esta vida, muchos lechos de muerte. Y te voy a decir de lo que la gente se arrepiente. Se arrepiente de no haber sido ella misma. Se arrepiente, dice, ¿por qué estudié la carrera que quería mi mamá? ¿Por qué me casé con el que le gustaba a mi papá? ¿Por qué tuve los hijos que quería mi esposo que tuviera? La vida, como que nacemos originales y antes de llegar a la tumba van presionándonos para que seamos un clon de alguien más. Entonces uno llega a determinado momento de la vida y dice, pero si yo no quería hacer esto, si yo quería hacer diferencia, yo no me quería vestir así. Pero te dice, desde cuando vas a un negocio de ropa, que te dice, no se usa más eso, ¿eh? Ahora se usa el talle small, el azul petróleo. Y anda todo el mundo vestido de azul petróleo y dice, pero a mí no me gusta este color. Pero te empieza... Algo sentimos a clasificar. Sí, pero te dice, no, es la tendencia, ¿y quién maneja la tendencia? No, la tendencia de este verano va a ser el azul petróleo. Y voy a decir, y andamos con azul petróleo, como si estuviéramos en el polo norte. Y voy a decir, ¿por qué? Si no me gusta. Eso en cualquier orden de la vida. Esto es lo que se come, esto es lo que se estila. Y está bien que no vayamos en contra totalmente de la moda. Pero no que te vayan diciendo... Que nos vayamos encontrando, tal vez. Claro, pero que no que te digan qué tienes que decir, cómo tienes que vestirte, qué música le tienen que gustar porque es cool, porque se usa. Y entonces uno va cediendo. Un día te miras al espejo y no te gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Te estás convirtiendo en un clon de alguien más. Y esa es la originalidad que Dios nos dio y que la vamos perdiendo a medida que nos sentimos presionados por la sociedad. Y la capacidad de asombro. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias Dante. Sabes que esta semana es de mi cumpleaños. Usted no te puede ir sin darme un fuerte abrazo y un besote. Un fuerte abrazo, un beso que la pases muy lindo. Un placer. Muchas gracias, esperamos que sea todo un besito. Esta noche, esta noche en el Centro de Convenciones los esperamos a todos ahí auténticos, justamente se llama el tema. Uy, chisivas, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, no ya sé, jefa, ¿a dónde nos vamos? Tenemos otro saludito más. Un saludo para mí. Un saludo, porque como toda la semana, como fiesta patronal, esto tiene que ser siete días completos. Y hoy seguimos viendo los saludos para Doña Sari. A ver, ¿quién quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hoy seguimos viendo los saludos para el día. ¡Feliz cumpleaños, Doña Sari! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Un besote que cumpla un millón de años más! Gracias, papacito. Y para terminar la semana excelente de mi cumpleaños, vamos a comer hoy día... Bandeja paisa. Estamos celebrando a nuestro querido país, hermano, Colombia, haciendo una deliciosa bandeja paisa. ¡Qué rico! Entonces, oye, como estamos de Colombia internacional, ¿con qué empezamos, papacito? Con lo más importante que tiene la bandeja paisa y es el chicharrón. ¿Ya? Ok. Lo que vamos a hacer es colocamos una sartencita con un poco de agua, comino a gusto. Podemos poner... Oiga, que nosotros sí que nos encanta el chancho, porque el chancho es chancho. Podemos poner cebolla, podemos poner lo que ustedes quieran, pero lo más importante es el cerdo, ¿no? Vamos a poner a cocinar el cerdo. Y mira, como tú sí sabes, has traído bastante, porque sabes que nosotros comemos bastante. Ya los empecé a conocer, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, vamos a prender el fuego. Ok. Vamos a ponerlo en alto para que hierva lo más pronto posible y que comience a cocinarse el cerdo. Este cerdo todavía no lo has aliñado, solamente tenemos el agüita con un poquito de... Comino, sal, le ponemos cebollito, una receta de cebolla y ahí sí ya el gusto. Ahí tenemos la receta. Ahora sí, la dice la bandeja para hacerla necesitamos leche, agua, sal, pimienta, cebolla, tomate, pimiento. Va nuevamente. Panceta de cerdo con cuero. Así es. Ay, ¿qué dice allí? Es de inglés. Morcilla, morcilla. Una morcilla, un chorizo rato. Choritos, huevos. Carne molida y harina de maíz blanca. Así es. Estos son los ingredientes y si no alcanzan a copiarlos no se preocupen porque pueden visitar nuestra página web. ¿Ok? Vamos a hacer la arepa que también es muy importante, ¿no? Ya. Tenemos harina de maíz blanca. Blanco. Agua tibia. Con agüita. ¿Necesitas algo? No, necesitamos tus manos aquí. Ok. Y también necesitamos sal. Salsita. La verdad es que la arepa colombiana no lleva sal. Ya. Pero nosotros los ingredientes... A nosotros sí nos gusta ponerle sal. Nos gusta ponerle sal. Nos gusta ponerle un poquito de sal. Vamos a agregar un poquito de sal. Nos gusta que las cositas tengan su sabor. Así es. Si tienes salsita, salsita. Si tienes azúcar, azúcar. Vamos. Ahora sí. Una vez que le estamos echando agüita ahí... Vamos a empezar a mover toda la mezcla. Ayúdame, por favor. ¿Tú tienes que moverla? Sí. A ver. Movemos. Lo que hacemos... O sea, que hacemos una macita compacta, agregándole agua, leche, sal. Exactamente. Hacemos una pequeña bolita. Ahora, aplastamos y vamos haciendo unas pequeñas... ¿Como tortillitas? Como tortillas, ¿no? Son arepitas. Hasta que obtenemos... ¿Qué te hacen aquí, en la palma de la mano? Así como la que acabas de hacer tú. ¡Muy bien, qué rico! ¡Muy bien, qué rico! ¡Linda! Ok, las tenemos listas. ¿Ya? Ya las tenemos aquí para poder empezar. Ahora, tenemos que hacer obligatoriamente una menestra. ¿Ya? Porque la bandeja paisa lleva frejoles. Claro, y el ecuatoriano que se respete, sabe, es una menestra. Solamente pone a remojar estos frejoles, los pone a hervir, le echa un refrito... Y el refrito tiene cebolla, pimiento, ajo... Cuando esté blandito el grano, lo aplastamos un poquito para que se mezclen todos los sabores. Correcto. Y... ¡Eso! Agregamos un poquito de quesito, mantequilla y le damos ese toque ecuatoriano. Y ya la tenemos acá, la menestra, que la estamos calentando, ¿ya? Si la podemos ver acá, está aquí lista. Está deliciosa. Esta menestra le hemos puesto un poquito de cuero de cerdo para que tenga más sabor. No le digas así, que está tranquilo. ¡Eso! Ahora, otro ingrediente importante dentro de la bandeja paisa, que no puede faltar, son los chorizos rojos. Ok. ¡Qué rico! Sí. Y estos chorizos... ¡Qué rico! Los chorizos vienen por su nombre, chorizos cuencanos, chorizos parrilleros, chorizos alemanes... ¿Este qué tipo de chorizo es? Chorizo colombiano. Colombiano. Colombiano, o podemos usar también el parrillero. Ok. 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 Y es para que las socias sepan que en el momento de pedir chorizo, ¿cuál tienen que pedir? Exactamente. Entonces... ¡Qué rico! Porque hay unos chorizos que vienen en finas hierbas, ¿cierto? Así es. El argentino se lo conoce por ese sabor picantito que tiene. Y el colombiano, ¿cómo lo podemos descubrir? El colombiano es una mezcla de carne de res, de cerdo, con especias, y el color característico lo damos el timentón, ¿no? El timentón. O sea, tiene especias y también es de carne de cerdo molida. También tiene carne de cerdo y carne de cerdo. Ok, ok. Perfecto. Mira, te está quedando súper bien. Súper bien, pero vamos a repetirle a las socias que estamos haciendo en este momento con esta panceta de cerdo. ¿Ven? ¡Ven, adelante, papacito! Lo que estamos haciendo aquí es cocinando primeramente con un poco de agua, comino, pimienta, sal, una ramita de cebolla blanca o cebolla larga, conocida en el mundo entero. Y vamos a cocinarlo por un tiempo hasta que el agua se evapore. ¡Ay! Después... ¡El agua de cerón! Es que me agacha bien y me pone nerviosa. ¡Qué rico! Déjenla ahí, déjenla ahí nomás porque... Después de que se cocine bien, va a empezar a botar su propio aceite, su propia grasa y se va a freír. Yo sí he visto algunos cerdos... Y esa es la parte en la que tenemos que meter la técnica para que el cuero nos quede, pero cáncer. Yo sí he visto algunos cerdos que empiezan a sudar y botan toda su grasa. Pero tienen ese olor que atrapa, que atrapa. Y el último elemento que no puede faltar antes que nos volvamos, importante. No hay bandeja paisa si no tiene un huevito frito. ¡Ah, huevito! Huevito frito y estamos listos para empezar, ¿no? Bueno, si hablamos de huevito... ¡Hola, huevito! ¡Muy bien, qué rico! ¿Viste? ¡Muy bien, qué rico! Ya, bueno, entonces vamos a esperar aquí que se cocine un poco esta panceta, que se vaya calentando esta menestra. Acá tenemos un arrocito que ya está hecho. Y bueno, magachita acá, nosotros y tú allá. ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos a Colombia! No voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen. Fui dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. ¡Cumbia! 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 Carmen, pero me queda tu retrato, el listo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tu cabello, y el rizo de tu cabello. Carmen, mi morelita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. ¡Cumbia! 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 Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra estará mucho que caramba, con la pollera colorada, de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está, con la pollera colorada, mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada, con la pollera colorada, esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está, con la pollera colorada, para que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá, con la pollera colorada. ¡Fantástico! ¡Anderfus! ¡Que viva la chanta! ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Abre las aguas! ¡Moisés! ¡Moisés! ¿Cómo están? Gracias chicos por acompañarnos divinos, pero ponganse más adelante que no se lo vean. ¡Moisés! Hoy nos van a enseñar a bailar. ¡Me encanta que tú no pierdes la fe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta sobre todo la parte de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que nos dio a los dos! ¡Ja, ja, 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 ja! A mí me encantaría bailar el folclor colombiano, me encanta, siempre me han confundido por este cuerpo como colombiana. ¿Cómo ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si aprendamos! ¿Cuál es el primer paso que vamos a aprender a hacer? ¡El primer paso, el básico! ¡Cuál es la cintura! ¡Cuál es la cintura! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Hace! ¡A대jenlo! ¡Esto qué le hacemos así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me parié, ah! ¡Já, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Fa, hacia, hacia! ¡Weta! ¡Hasta, hacia! ¡Para, hacia! ¡Ja, que Jien! ¡Hasta, hacia! ¡Cambia! 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 ¡Vaya, ya sale! ¡Eso! ¿Cuántas calorías vamos a quemar aquí, más o menos? Lo bueno es que me sale el zumba a los pies. ¡Ya! Ahora sí, una por una vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Usted primero? Yo primero, ¿quién? No, ya, ya la cumpleaños. ¡Cambia! ¡Eso! ¡Música, música! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Por qué? ¡No somos, pero de todos! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡No es mi gracia! 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 ¡Ask and little maniéndola! ¡No es mi gracia! ¡No me dejóbreakas! ¡No es mi gracia! ¡No es mi gracia! ¡No, me dejó veggies! ¡ הם han apagado! ¡No, me dejóbase! ¡Sí! Esa negra se va a cambiar, que a soler no a cañar, que a soler no a cañar, que a soler no a cañar, que a soler no a cañar. ¡Bravo! ¡Bravo! Para que vea que Joffrey le hace a todo, por si acaso. La cocina, todo. Hemos disfrutado como fiestas patronales, hemos disfrutado como cual fiesta de niños también, ¿verdad? Y es por eso que de eso se trata mi nota. Y es que se vienen ya ese día el niño, ya mañana, ya listo el bolsillo, ya. Ya listo el bolsillo, ¿por qué? A listo el bolsillo. Muy bueno. Si todavía no saben qué hacer y cómo celebrar a los pequeñitos de la casa, y bueno, ustedes también como padres, disfrutar este día tan maravilloso, ustedes tienen estas dos opciones que vamos a presentar a continuación. Así que presten atención. Una celebración anual dedicada a la fraternidad y comprensión infantil. El Día del Niño es celebrado en varios países en diferentes fechas, pero aquí, en nuestro país, lo celebramos cada uno de junio. Y es por eso que varias actividades se realizan para que este día sea especial. Nosotros te presentamos dos opciones para que puedas asistir en familia este fin de semana. La Feria del Niño, un evento educativo con contenidos inclusivos, un espacio de diversión para la familia entera. Conversamos con la directora de la feria, Carola de Moscoso, quien nos comenta más al respecto. Es la tercera edición. Este año el componente especial que tenemos es la conexión con los niños a los libros infantiles. Es la cuna literaria, por así decirlo, donde los niños se conectan con los libros para reemplazarlo por los benditos celulares que las mamás estamos, la tecnología que las mamás estamos en la lucha de desconectarnos un poco para que tengan contacto visual y se metan en el mundo real. Son 70 stands aproximadamente. Es el mejor plan para este fin de semana con la excusa del Día del Niño. Cuatro días de diversión y entretenimiento desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El Dino, este niño, sabemos que tú eres la relacionista pública de esta feria que es inmensa y es, bueno, cada stand tiene algo divertido y algo muy particular. Cuéntame de todos esos stands que vamos a encontrar aquí. Muchas gracias, Soledad. Bueno, realmente entrar a la feria es convertirte en niño de nuevo. Cuando llegas, los niños van a encontrar stands de juguetes, o sea que tengan preparados padres para comprar algo. Lo que necesitamos aquí, lo que queremos es que las familias se reúnan y pasen un tiempo juntos. Sabemos que un niño no va a hacer solo un recorrido, debe venir con un papá, con una mamá, con un abuelito. Bueno, es el tiempo justamente para que los padres se desconecten del día a día del estrés del celular y pasen un tiempo especial con sus hijos. Eso es lo que les da la feria. Y educarte, la feria más cool, así se denomina este evento, que tendrá lugar este sábado 1 de junio. Leti Jorge, directora de la feria próxima a realizarse, nos habla. Estamos organizando una feria, la más cool, como ya lo dijiste, en el Teatro Sánchez Aguilar para el Día del Niño. Nos queda perfecto porque es sábado donde la familia puede disfrutar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y con diferentes actividades, tanto para grandes como para chicos. Hemos tratado de hacer una feria donde haya actividades para niños que generen aprendizaje, que tengan mucho contenido, mucho aprendizaje y significado para los niños. Pero no quisimos dejar de un lado a la familia porque las mamás dicen ahora, ¿y qué voy a hacer yo aparte de la diversión y juegos de mis hijos? Entonces, por eso hemos pensado en hacer conversatorios para madres con temas de interés para los padres de familia, como es el tema de la lactancia, maternidad, matrimonio. Tenemos desde el rincón de Milchef, arte, vamos a tener arte en pañales, shows de magia, animación. Bueno, un sinnúmero de actividades donde les garantizamos desde ya la diversión. Así que ya saben, las opciones te las presentamos nosotros si tú decides a cuál asistir. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. No hay excusa para no llevar a los niños a disfrutar de estas ferias gratuitas sobre todo, para también así compartir en familia y también nosotros como madres revivir aquellos momentos de niña de repente. Nosotros vemos a los chiquitos y vemos así el reflejo de lo que nosotros vivimos cuando estábamos más pequeños. Es verdad, y sabe que aproveche el Día del Niño. Bueno, yo soy fanática siempre de hacerle algún detalle o alguna sorpresa con cosas que hay en la casa. O sea, no es que voy y compro algo y se... no. Con lo que en clase... Así es que chira puede. Con sus peluches, con todo lo que hay. Porque la idea es que un poco ellos siempre mantengan esa capacidad de asombro, el imaginar, el crear cosas con lo que hay en casa. Entonces, el Día del Niño, saque a su niño interior y disfrútelo con ellos. Porque a veces nos olvidamos que también teníamos esa edad, que teníamos esa edad y que nos gustaba jugar y que nos pongan atención. Entonces, pongan los ojos... Y cuando uno ya va para viejo, se va transformando en niño. Así es. Usted no es una niña. Cuando uno cumpleaños, yo quiero que me rompan la piñata. ¿Quieres romper la piñata? Sí, yo sí quiero. Ya, ok. Entonces, ¿y la piñata? ¿Dónde está la piñata? Yo tengo piñata. Pero ya la vamos a romper ahora. Para romper la piñata, se necesita... ¡Claro, pues! Vamos a tener gente para que usted pueda romper su piñata. Y no se lleve todos los caramelos usted solita. Eso es lo que sea. Se quiere llevar los caramelos ella sola. Que venga huevito. Ya, también. Que venga huevito. Y ahora sí, perdón jefe, cuando lo escuché, no, dígale. Ah, ya. ¿Qué fue la aplicación? ¡Es nada! Aquí está, es nada. Vamos a ver, Magacha, para que estés metida en la nueva onda. Aquí. Aquí vamos a ver esto. Acá no es. Ahí está. ¡Ay, qué linda te ve de chiquita! ¡Tiene una bebé! Aquí estamos. Mira, ahí está la aura. Miren la bocota. Eso jamás lo ha perdido. ¡Míralo, Magacha! Me encanta. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahí vamos a ver a doña Sari. En el bosque de la China, la chinita se perdió. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar y ver a todos los chicos. Acabamos de ver a Jofre. Jofre, ¿cómo estás? Míralo de pequeño. ¡Wow! Igualito. A ver, a los camarados vamos a verlos también. Chicos, a ver, a Politen, a ver, ahí cómo se ve. Cristian Bayer. Oye, te veo igualito. ¡Care viejo! ¡Care viejo! Por acá está Bayron. Bayron. Vamos a verlo a Bayron. Ahí está. También los... ¡Ay, ahí está! Ahí está. Míralo, Bayron. No tiene los lunares de pequeño. ¡Ja, ja, ja! Por acá vamos a ver a quién más es. Mira, está el chino. Vamos a ver, acá está ahora. ¡Hola, cómo está el chino! ¡Ya está allá yo! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tiene una poquita tierna. Y acá el famoso jugo. ¡Oye, hoguito! Parece un chico bueno. No sé por qué me corren y tienen miedo, amigo. A ver, ahí está. ¡Ay, qué bonito! Por acá está Cheito, Cheo. Vamos a verlo a Cheo. ¡Qué belleza! A ver, acá está Cheito. Ahí está Cheo. Oye, ha sido guapísimo el Cheo. ¡Qué bonito! Bueno, yo creo que ahí... Ahí se está así el agüedito, ¿no? Me siento así, mira, empoderada. ¡Wow! ¡Sí! ¿Has visto? Ahí, mira, ahí comenta, comenta ahí. Ustedes han visto que en el WhatsApp hay un chinito que baila así gordito. Que está... ¡Qué bonito el chico! ¡Qué bonito! Ya me veo, gordito, gordito, gordito. ¡Me veo fantástica! Ahí está. ¿Sabes qué? Estoy pensando que la piñata ya no la voy a romper así. Me la voy a celebrar el domingo, me la llevo. ¡Doña Sari! No, no, no. Tenemos gente. Ítalo bien a la piñata. Hugo también quiere hacer la piñata. Lucas también quiere hacer la piñata. ¡Vamos a rentar la piñata, Doña Sari! ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! ¡Yos! ¡Que la ropa a la piñata! ¡Yo! ¡Que la ropa a Felipe! ¡Yo! Así es, como le habíamos anunciado, ya tenemos lo que piensa Juan del Valle respecto a su relación que ahora está completamente, está oscura. Está rota, está rota. Oscura, dice Juan. Vamos a ver la nota para ver qué nos dice Juan respecto a toda la polémica que se está generando con la nueva pretendiente. Recién ustedes se abrieron y contaron que ya no iba más la relación, pero enseguida se está vinculando con esta joven guapísima, la reina de Galápagos. ¿No crees que esto te aleja más de poder tener nuevamente un acercamiento con Yuribet? No solo los fanáticos o los seguidores de nuestra relación están afectados, sino también mi familia, su familia, nosotros dos. La vinculación de la cual me estás hablando con Ayeli no es real, o sea, ella es solo una amiga, por eso hace días yo hice un post en mis redes en el cual yo decía ahora uno no puede ya tener amigas. Y no, en realidad no, ella es una amiga que yo conocí después de que terminé con Yuribet, qué sé yo, un mes después, porque tenemos dos meses separados, entonces es una amiga y hasta ahí, hasta el momento es mi amiga, no sé qué pueda pasar más adelante porque no te puedo decir, va a ser mi amiga por siempre o ya mismo, qué sé yo, vamos a tener algo, no, no sé, no me puedo adelantar. Yo siendo, conociendo la Yuribet, que esto de Leila es de enojar muchísimo. Yo también sé que le va a enojar, pero es la realidad, o sea, es lo que está pasando, yo no estoy buscando a nadie, no estoy teniendo nada con nadie, si no, créeme que yo abiertamente ya lo hubiese dicho. A ver, yo con Yuribet he tratado de arreglar las cosas, pero es que sea lo que sea, el hombre siempre queda mal, mira, yo no es que quiera tacharla de culpable, no es que quiera decir que ella fue la que terminó la relación o que ella es la que no quiere volver, pero yo he intentado y yo se lo he hecho saber que es ella la que no quiere. ¿Tú has agotado todos los recursos para poder retomar tu relación? Cuando a mí me preguntan sobre si voy a volver o no, yo digo, no sé, porque en el amor nunca se sabe, pero cuando se lo preguntan a ella, ella lo dice muy segura y muy firme y muy confiada de que no va a ser así, de que no va a volver, de que están abiertas. ¿La sigues amando? Obvio que sí, obvio, obvio. Claro que la sigo amando, la sigo queriendo. Yo sé que ella también, pero lastimosamente a veces las mujeres son un poquito, las mujeres son muy especiales, pero sí es muy duro verla todos los días, ahora más con esto, sé que debe estar muy enojada, pero bueno, como ya te digo, yo estoy dispuesto al diálogo y a ver qué pasa, yo no estoy cerrada en nada. Bueno, definitivamente yo lo que siento es que ya esto no va más, que no va a seguir más la relación, porque no creo que Juan, lo quiero muchísimo, esté agotando los recursos para poder retomar su relación y este tipo de cosas, obviamente uno como mujer se siente dolida. Y lo bueno es que tampoco le pueden echar la culpa a terceras personas, porque están separados y a lo mejor, quién sabe, el día de mañana, en dos años, en tres años, ellos teniendo parejas ahora y luego terminan y vuelven, se reencuentran y la relación vuelve a florecer y otros se roban los caramelos. Así es que, no. Doña Sari no puede dejar de comer esa piñata. Ya sé que venía esa carita de niña. No vamos a quedar sin caramelos y la piñata. A ver, a ver, que esta producción sí tiene plata. Lo que yo quiero decir de Juan del Valle y de Yuribet es que pongan mis manos en el fuego, miren que yo nunca las pongo porque me puedo quemar, pero esta vez la voy a poner hasta junto con la cabeza, que esos dos vuelven porque vuelven. Hay amor ahí. La ahorita chiquita estaba modelando ahí empoderada. Y con tacos, ¿ah? Y con tacos. Yo creo que ni nosotras, Doña Sari, podemos hacer ese tipo de pasarela. Es verdad, yo lo que digo, ¿por qué no me recogiste, Madonna? Y tiene cuatro hijos adoptados. Ay, no quieres una quintita. Una quintita por ahí, como para... Que la adopte como abuela, Doña Sari. Oiga, que a mí me adopte como abuela, claro, porque Madonna tiene sus años, pero no le digas así, caramba. Oiga, era para usted, pues. Claro. Bueno, siente el aroma. Sí, siente el aroma. Oye, mira, ella no se esperó. Tú no juegas. Me la llevo, me la llevo, me voy a la cocina con mi logra porque la comida panza, panza, chica, está lista. Aquí estamos, papacito, mira, porque el club sí tiene presupuesto. Vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo vamos? Perfecto. Por favor, hagan un acercamiento a estas deliciosas chuletas que están. Mira el cuerito como reventó tan bonito. Sí. Y está ahorita terminándose de hacer la parte de abajo. Mira qué rico. Ya tenemos listo eso. En unos momentos más tenemos ya los chorizos cocinándose aquí. Para cocinar este chorizo no es necesario ponerle ni una gotita de aceite ni nada, sino la parrillita, ¿verdad? La parrillita nada más. Porque va botando su propio aceite. Así es, así evitamos consumir tantas grasas, ¿no? Así es. Ya tenemos listas las arepas por el lado de acá, ya tenemos listo el chorizo, ya tenemos listo el chicharrón, el arroz y los frejoles. ¿Y qué es lo que no tenemos listo? El huevito. ¿El huevito? ¿Huevito? A mí, patrón. Ese lo hacemos hasta el final y lo ponemos directamente. Ah, no, es el huevito, es un huevito. Y ya huele, huele delicioso. Ya huele. Me voy a hacer incidente con algo. Todas mis cámaras y todos los ayudantes ya tienen una funda en la mano para poder ahogar a la cocina. Sí, lo importante es que lo disfruten. Está deliciosa la menestra, ¿quieres probarla? ¿Hay algo más que hacer, papi? Me gustaría que pruebes esa menestra. Voy a probar la menestra. Muevo la menestra. La hemos hecho con cuerito de cerdo. ¡Muy, qué rico! ¡Uh, está espectacular! ¡Muy, qué rico! ¡Increíble! Entonces, estamos listos. Siguiente segmento, emplatamos y listo. Ok, entonces, Magachita, nos vamos contigo con la Maru. Un beso, mamachita. Gracias por las felicitaciones de mi cumpleaños. Eso me suena que alguien quiere regalito. Bienvenido, Mariuzzi. Hola, mamá. Muy bella, chiquita. La he felicitado por todas las redes. Oiga, aquí, el día de hoy, Mariuzzi viene a darnos ese toque adicional porque vemos carteras y a veces decimos, no puedo pagar esa cartera que tiene tantas cosas, pero podemos ponerles accesorios. Así es. O tienes tu cartera y qué aburrido una cartera, no sabes cómo combinarla, no sabes qué hacerle, no sabes de qué manera. Si estás, por ejemplo, vestida con deportivos, un jeep, una blusa, una camiseta, de lo más simple, una cartera que la adornes, la verdad te cambia por completo. Sí, el outfit. Y qué mejor que ahora usar estos pañuelones o estas bufanas que están de moda, que son como seditas, ¿no? Son súper versátiles. Las puedes usar. En tu outfit, que ya hemos hablado un poco a veces de ponértelas así como que en el cuello, le da un toque súper chévere, pero también te sirven para las carteras. Por ejemplo, tenemos esa carterita aquí. O sea, yo le pondría a este. Ya, mira, tenemos esta carterita aquí roja, que en realidad es una carterita plain, sin nada. Se me ocurre que como es chiquita, le vamos a poner esta de aquí, esta cintita que a veces nos viene con una blusa, con un pantalón, y no sabemos en realidad dónde ponerla o qué hacerle. Pues mira, le podemos poner aquí una cinta, la amarramos y mira cómo cambia totalmente el look de la carterita. Ya se convirtió. Como que se toque más coquete. Sí, exacto. Se convirtió en una cartera fashion. A ver, me gusta. Mira, qué chévere, ¿no? Se ve linda. Y la puedes usar con un jean, para el día, para la noche, ese look es como también versátil, ¿no? Como algo muy casual. Pero cuando quiero utilizar los pañuelos, por ejemplo, porque de hecho el pañuelo tiene una forma que es el triangular. Así es. Es una cintita recta que puedo hacerle lo que yo quiera. Así es, como por ejemplo estos tú dices, ¿verdad? Ajá, ya, son triangulares. ¿Qué pasa? Mira, esta es la forma del pañuelo. Y estos que son así, animal print, con bolitas, o este print que es como de cebra, ¿verdad? Y tiene colores. Qué mejor manera que hacerles como un contraste. Ya. Se me ocurre con estas carteras. Ya, esas carteras grandes que nos entran todos, los pañales del niño, los cuadernos, los pañitos. Sí, las caderas de todos. Esta gona, literal, nunca la cambiamos y siempre la cargamos. Pero ya nos aburrimos, mira de qué manera la podemos cambiar. Podemos encontrar, por ejemplo, cinturones que ya no usemos, o podemos encontrar hebillas de cinturones que ya están botadas y que no, 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 pensamos que ya no nos sirven. Mira lo que yo voy a hacer. De repente, esto es cuestión de ingenio nada más, de la creatividad. Le doy vuelta aquí a la hebilla, ¿verdad? Ajá. Le doy la vuelta a la hebilla y voy a hacer algo parecido de lo que hice con la otra cartera. La voy a amarrar, la voy a amarrar, le voy a hacer un nudito. Le das como ese toque inusual o algo que no esperaba. Exacto, exacto, exacto. Y lo mismo hago pues con los, con los... En este caso que es cinturón, ¿no? Con, exacto, con los lazos del cinturón, es algo adicional que se ve chévere y puedes ir jugando. Esto es cuestión de creatividad. Es verdad. Puedes usarlo con, mira, y literal, te vas con tu carterita, toda fashion. Y ya tiene, y tiene todo su toque adicional. Exacto, y tienes todo. En el caso de estos de aquí, evidentemente, las bufandas, por ejemplo, se utilizan bastante. Estas carteras, estas carteritas que las usamos como para el día, cruzadas o no cruzadas, y ya, qué aburrido cargarlas así. Nos vamos como a algo más exagerado. Ya. ¿Qué te parece? Eso me encanta. Caminos de mesa, súper artesanales que de repente los tenemos guardados y no los usamos. Ya, ¿qué pasa? Los puedes usar ahora para tu cartera. Sobre todo porque todo lo artesanal es la onda. Es lo que está, lo étnico. Exacto. Exacto. Es la onda de ahora, lo étnico. Entonces, ¿por qué no combinarlo con tu carterita? Y eso lo vas a doblar. Pero lo vamos a doblar, lo vamos a doblar finito como para que tampoco se vea un bulto súper grande, ¿no? Una vez que ya lo doblamos finito, lo vamos a pasar. Tenme aquí la cartera, por favor. Por supuesto. Es que esto no lo hace en la cama, con todas las comodidades del caso. Exacto. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Yo voy a entrelazar de la manera más cómoda que sea también para mi uso, ¿no? Porque el chiste es que obviamente abornemos nuestra cartera, pero que sea cómodo. Ya, o sea, que no se vuelva incómodo el uso de la cartera. Que no se vuelva incómodo, que sea algo chévere y pues que a la vez no se te ande como disparatando, ¿no? Entonces ahí tenemos... Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ahí tenemos la cartera. La botonamos. Y mira qué chévere. Te vas con tu cartera. Módelala más. Módelala, por favor. Te vas con tu cartera, te puedes ir de viaje, te puedes ir por ahí. Obviamente así tiene que, cuando está en la casa, hágalos igual. Se va con la cartera. Mira mi amor, cartera nueva. Para que haga un infarto. Y ni sepas que el camino de mesa fue usado. Sí, y mira que estas cosas que tú piensas que no las usas, ¿verdad? Que de repente están ahí como botaditas. Te sigue. Mira el giro que le puedes dar. En el caso de este tipo de carteritas, por ejemplo, que son ya un poquito más elegantes, digamos. Estas de aquí, por ejemplo, que son más elegantitas y tienen brillos. Y tú creerías que no le puedes hacer nada. ¿Por qué no también darle el toque? Te la voy a poner a ti, Magdalena. Ya, ok. Ya hago de este modelo. Eres mi modelo oficial. Si quieres vamos para acá adelante para que la puedan ver. Ya, se ve. Me queda un poco... Lo que yo quiero que se den cuenta es que podemos darle algunos usos al pañuelo, ¿no? De repente lo podemos poner... ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? ¿Demasiado sexy, te parece? ¿Bajo la intensidad? Sí. Ok. ¿Ahí? Ya. Mira, podemos darle un giro a la cartera, ¿no? Te puedes ir tranquilamente así. Se ve como que una cartera vestidora. Y algo diferente que le haces. Más que todo le marcas como... Bueno, no me pones el gordito. Le pones tu toque de personalidad a cualquier accesorio que tú vayas a usar. Siempre es chévere que tú le pongas como tu sello. Esta soy yo. Tienes una cartera, pero lo quieres hacer divertido. Es verdad, ¿saben qué? Yo sí he intentado el pañuelo, la verdad, y me gusta como se ve. Sí, está chavalísimo. Con las bufanas. Estas bufanas, mira, ahorita se usan para todo. Para las carteras. Hasta las puedes usar de cinturón, dependiendo de largo. Las puedes usar en el huello. Es definitivamente un accesorio que arregla todo lo que te vayas a poner. No, y me ha gustado. Así que a usted también le puede dar como que otra vida y otro toque a sus carteras con, digamos, el accesorio que se accesoriza. Exacto. El accesorio que se termina de vestir. Que se termina de vestir. Y se ve súper bien. Millón, gracias Marius, y me encanta. Huguito, ¿puedes venir un poquito? Un ratito, necesito ayuda. Necesito ayuda. ¿Qué necesito? Entonces, escúchame, tenme esta aquí porque necesito que me ayude aquí. Ítalo, ven acá por favor, que son las últimas carteras. Ítalo, por favor, colabora. La pongo. Doña Saria, usted también venga que la necesito además para otro toque. Ponga, ¿verdad? Eso. Manda, manda. Es que me quiera, gracias. Ya, perfecto. Esta sí te conviene a ti, Marius. Claro, más que a mí. Ah, sí, mire. Después de haber visto qué bien que se ven estas carteras, nos vamos con otro, saludos más para la cumpleaños. ¡Ya, ya, ya! ¡Alguna! ¡Ah, sí! ¡Bien, saluda! Gracias, me encantan los modelos. Un saludo para mi hermana de acá desde España. Espero que la pases bien en tu cumpleaños, hermana, y que Dios te bendiga mucho, y estoy muy orgulloso de ti. Buenas, tía, que Dios te bendiga mucho, y feliz cumpleaños, que desde aquí te mandamos un abrazo y un beso muy fuerte, y que cumpleaños mucho más. Un beso y un abrazo. Miren cómo la familia que está en la madre patria, Yonea, no ha aprendido a hablar en español. Así veo. Así veo, así veo. Pues atrás. No es que tenga español, es que ponga el montillo de mi familia. Me lo hago con dos, mi corazón. El pelo me salió un mix ahí. Pero si ve la pinta de la familia, ¡Bien, bietísimos! ¡Bien, bietísimos! ¡Bien, bietísimos! Nacimos con los ojos rubios, pero yo también. El pelo me ha quedado quemado. Bueno, mándale un saludo a la abuelita Coco, que hoy día cumple 90 años. Abuelita Coco, te mando muchos besos, muchos saludos, que lo quito, que dé mucha fuerza, mucha energía, y quisiera, ya quisiera yo tener tu edad, y estar igualita así como tú. No entiendo, eso no tiene como tú. Yo creo que la abuelita Coco me gana por uno. Oiga, pero mira, en este canal, la abuelita Coco y yo nos vemos riquísimas. ¿Es verdad? Sí, es verdad, de ricas. Oiga, déjame aprovechar para mandarle un saludo a toda esta gente que se molestó en hacer un videíto, y mandarme muchos saludos. Muchísimas gracias. El amor es recito con mis amigos en Estados Unidos, a mis amigas allá en Panamá, a mis hermanos que están en España, etc. Y tenemos otro saludo más favorito. Ya viene harta, ¿eh? A mis amigos de Dubái. A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Hola, un feliz cumpleaños y un fuerte abrazo para doña Sari desde Panamá. Que tenga muchas bendiciones, un abrazo enorme de parte de Isora, Astrid y Andrea. Y de este, y de este, es internacional. Internacional. Esa que ya mismo está hablando de la estatua de la libertad. A doña Sari, ya se pasa. Pero bueno, ¿sabes que nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Cruz de la Mañana? Continúa la fiesta patronal y doña Sari, que hizo una bandeja paisa. Qué rico. Vamos a ver, tranquilidad. Ya volvemos. Yo creo que hay una musiquita colombiana, pues. Señores, el día de hoy seguimos también recaudando para techo. Seguimos en el voluntariado. Hay muchos chicos, así que Sol. Hola, Sol. Hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 estoy aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil en medio de dos centros comerciales. A la altura de Kennedy Norte estoy con Alonso Cornejo, quien es director de Fundación Techo. Seguimos aquí en esta recolecta. Son 50 mil dólares, Alonso, lo que queremos recaudar a través de esta nueva campaña. Así es, estamos todavía lejos de la meta. Estamos buscando que todo el mundo se una. Y en este llamado, además, fue súper importante que hagamos un llamado a la empresa privada. Nosotros desde Techo estamos muy felices, además, de haber tenido la posibilidad y tener la posibilidad de que las empresas se sumen. Las seguimos buscando. Y se acercó hacia nosotros la empresa Plastigama, que está aquí con nosotros. José Luis está aquí con nosotros. Y nos ha venido a traer 5 mil dólares de donación para nuestra campaña. Así que eso ya es un montón. Y bueno, quisiera José Luis igual haga un llamado a las empresas. Así es. Muchísimas gracias, oye, de antemano, qué emoción. Así es, bueno, nosotros, Mexique, Ecuador, con nuestra marca Plastigama, estamos justo presentes en la campaña para que más empresas también pedimos que se sumen a este cambio que están haciendo los jóvenes. Y te entrego, Alonso, entonces, nuestra contribución a la campaña. Yo me lo juego. Muchísimas gracias. Esperamos, además, súper, súper emocionados. Son 5 mil dólares que tenemos ya aquí. Pero esperamos que cada vez más personas se sumen, que las empresas se sumen. Estamos todavía esperándolos el día de hoy, el día de mañana. Estamos todo el día, a pesar de todo el sol que haya. Los vamos a estar esperando aquí para recibir sus donaciones. Y pues el lunes, además, estaremos agradeciendo todas las donaciones que lleguen en el Club de la Mañana. Nos veremos ahí. Esperemos llegar a la meta, pero eso depende de todos y de todas. Cabe recalcar, chicos, que en las mañanas, horas de la mañana, están los chicos de intrusos. Y en la tarde, y me voy por acá, está también el Club de la Mañana. Chicos, qué rico que es. Qué rico que todos los de Fundación Techo pueden contar con ustedes. Cómo se sienten también, a pesar del tremendo sol que les ha caído. Que venga la gente y que colabore. Realmente estamos contentos nosotros. Estamos abajo para que nos encuentren en la intersección de todos los centros comerciales, abajo del puentecito. No abajo del puente porque no pasan los carros y no ganamos dinero. O sea, en las calles, pero justo donde se cruzan los centros comerciales. Cualquier cosita, cualquier, hasta si sean 10 centavos, sean bienvenidos. Por supuesto, si pasan dos, tres, cuatro veces, tiene que seguir dando esos 5 centavitos. Así que nos vamos, chicos, seguimos, seguimos eso y vamos a seguir esa recolecta. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Gracias, Soli, gracias, chicos. Y bueno, después de eso también se va a encontrar con Doña Sari y con Aura, que también van a estar siendo voluntariados el día de hoy. Pero ahora quiero comentarles que pueden ver toda la programación de RTS cuando quieran, a la hora que quieran. Míralos en vivo también en www.rts.com.es. No se pierdan ni un detalle. Así como esta bandeja paisa. Venga, venga. Aquí está la bandeja paisa. Miren, prácticamente terminado. Lo único que le falta es un huevito ahí que se ve hecho el idiota, pero todo riquísimo. Así se pone ese. Ya estamos, ya estamos. Ya se pone necio, se pone necio. Ya póngalo. Mírate. ¡Qué rico! Lo tomamos. Ahí va, con todo y yema. Con todo y yema. ¡Qué rico! A todos se nos hace agua a la boca. A todos se nos hace agua a la boca y además quiero decirles que no se preocupen que tenemos bastante arroz, tenemos bastante bebés, tenemos bastante carne. Hemos hecho suficiente para que todos prueben. Queremos piñata. Aquí estoy. A la cuenta de tres. Listo, listo, listo. ¡Uno, dos y uno! ¡Ale, dos! ¡Ganales, dos y medio! ¡Aquí! 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 ¡No te muero! ¡Se maten! ¡Pare, papi! ¡Pare, papi! ¡Pare, papi! ¡Pare, papi! ¡Se lo ve bien ahí! ¡Pare, papi! ¡Pare, papi! ¡Pare, papi! ¡Pare! ¡A ver, a ver! ¡Dejen todos esos caramelos ahí que ustedes vinieron es a bailar! ¡Uy, qué buenito! ¡Apá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Bow! ¡Bow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien okay, ya! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Cuando encuentro agentes neg 1962, yo me mando a probar la bandera de precios. Puedes ser go Projekt. ¡Usted comode! Y un saludo mundial a mi país, quiero dar